inicia en adobe premiere y no sabes cómo cambiar la salida de audio predeterminada a otra distinta bienvenido a tecnología fácil en este tutorial te voy a mostrar cómo puedes hacer ese cambio de una manera muy rápida voy a poner el ejemplo reproduciendo un vídeo en youtube y en el cual la salida de audio está predeterminada a estos audífonos voy a acercarlos al micrófono y apenas y se puede escuchar pero si me dirijo a mi trabajo en adobe premiere doy play al mismo la salida de audio está predeterminada a el monitor que estoy usando yo lo que quiero es cambiar a estos audífonos lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a dirigir a la opción de edición luego me dirijo a preferencias y en preferencias voy a seleccionar hardware de audio enseguida se me abre una ventana donde voy a poder configurar tanto la entrada del micrófono si tienes más de un micrófono conectados a tu equipo en esta sección puedes cambiarlo puedes elegir uno distinto o bien como es mi caso que adobe está predeterminado al monitor que estoy usando pero lo que quiero es cambiarlo a los audífonos selecciono esta parte selecciono los audífonos me va a mandar esta notificación pulso en sí pulso aceptar y cuando doy play a mi trabajo en adobe el audio ya sale por medio de estos audífonos ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad si fue así no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y si en verdad quieres apoyarme te invito a que vayas a mi otro canal tips y soluciones donde vas a encontrar más vídeos y tutoriales de interés mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias